es de ráfagas es de ráfagas baja rápido de media es una absoluta basura ni tan rápido a ver we what, cuantas ráfagas 1, 2, 3, 4 wey es una basura esto de ráfagas está raro ¿no? pero que no la mp5 normal ya se podía poner de ráfagas y cuantas bajan 1, 2, 3, 4 ah bueno es un poquito mejor la mp5 normal de ráfagas baja de 5 ráfagas y la otra baja de 4 de lejos pues no ¿verdad? ya vimos si se curó completamente esta cosita puede estar bastante sabrosita gente y les llama la atención la skin de la Lara la Lara no sé cómo se llame la de Tomb Raider Lara Croix como la sentí decente la Lara Croix les llama la atención o no está guapo yo no sé tengo que hacer emociones pero puede ser mi nueva pareja le metemos un par hombre hacemos el peor parkour de la historia de la humanidad pero retomamos ¿no? volvemos carnal oye baja bien ¿no? ¿solo es de ráfagas? sí wey de ráfagas o una por una o sea no me molestaría tanto que fuera de ráfagas si nada más sería de dejarle picado ¿sabes? y que solito vaya saliendo ráfaga por ráfaga pero como si le tengo que estar pique pique o sea a mí no me encanta la idea de traer un subfusil y estarle pique y pique me explico baja chulo pero sí sí está decente sí siento que baja rápido y es inaccesorios esto realmente se siente muy similar o sea la mira es lo mismo que la otra pero pues se siente bastante bien que Franco estás utilizando es un FJX 31 Savage ¿sabes que estaría bien? probar el finisher del 21 ¡oh! le tocó al panita ¿qué te puedo decir? la verdad sí se ve chida la skin del 31 Savage sí me gusta o sea sí se ve mamalona pues sí queda queda el flow o sea sí está chido la verdad sí me gustó o sea no sé siento que está o sea sí se ve muy bien sí se ve muy bien no sé no sé no sé qué pensar de esta skin ya está acercándose no se ve muy pinche gangster man sí uh meta metuki hay alguien nah amigo ¿tres placas? wey lo bajé dos rafas bro ¿is this the new meta? wey oh wey no sé o sea me entusiasmo a una nueva meta pero que sea de ráfagas I don't know about that chief nunca he sido yo muy amante de la ráfaga wey de que no sé la M16 oh wey cuando era meta la M16 cuando era meta la M16 la A de Cold War y todo eso o sea no sé no es tanto mi flow pues siempre hay un cañón que le quita ráfagas oh eso es eh denle un hot dog a ese vato wey denle un hot dog anda duro la meta buen comentario es probable no tengo que dar huevo pero si es probable que haya un cañón oye nah está muy bien o sea no sé si bajan más rápido que la MP5 normal eh cuánto pesa la actualización en Xbox un huevo wey gigantesco del Big Show pesa como 60 gigas wey por qué no sé wey literal nomás metieron a MP5 wey panita interesante wey que opinamos del 1 al 10 del MP5 se ve bastante potente wey son accesorios y todo me daba la atención ver eso que dijo el pana de que de los posibles cañones creo que si tiene razón puede que haya ciertos cañones acá diferentes y pues va a estar interesante ver ok bro para Xbox 89 gigas nah o sea pues que es wey el mapa pero pues el mapa ya es como que algo que ya está sabes no entiendo wey de donde pesa tanto esta update supongo que cuando ya salga el mapa lo averiguaremos realmente como no le di i'm dead nos armaron los madrasos si le soliciten un ataque aéreo donde te fuiste pero yo sentadito eh sentadito mi niño sentadito viendo la clase del chueck el gas está aproximando wey baja muy rápido wey tienes que dar como o sea siento que tienes que apuntar como para la cabecita wey aprovechar que no se mueve nada porque no se mueve nada y darle que cabecita creo que si eh finisher si es cierto recuerdenme a la verga wey está muy chida la skin del 21 o sea ve eso wey está chido no o sea se ve no 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 anda príncipe te vas a animar o no más de lejitos pero está arriba wey creo que lo vi por la esquina de la izquierda a ver desde acá que mongulo hey ok full rush o que mi niño estamos bailando un tango a ver pongo una plaquita un pelotón enemigo te está cazando mantente alerta oh no 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 vaya dato perturbador loco de verdad wey wow o sea wey ya la tenía sabes me tenía espalda roto no tenía placas o sea tiré un toma juan al aire esperando un milagro y el milagro sucedió la mayoría de streamers dicen que hoy sale el nuevo mapa pues es que hoy salía según esto wey 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 copiado uab sobrevuela la zona reconocimiento en línea ok con intento para venir sale hasta el 6 de septiembre meh lo debieron de haber salido lo debieron de haber sacado hoy también wey arbolitos aquí wey no wey a quien se le ocurre hacer esto wey ni siquiera ni siquiera son intencionales o si activizo no mames dale son intencionales por nuestra paz mental el enemigo te perdió la pista estás a salvo así en que rico el pinche este sniper bro alguien me puede explicar que es eso que es eso wey queremos remate uuuh si es cierto yo también eeeh déjame encontrar alguien que tenga salido hay tienda ya en la zona no chingado traigo mucho dinero como para estarlo utilizando chido en UABs y cosas pero pues de nada me sirve si no tengo donde gastarlo wey de que me sirve la vida si no la vida cantiga me explico o no de que me sirve wey y me tira un RPG un vato del otro lado del mapa y me remata otro wey que no tiene nada que ver wey oye wey termina ahí viene el gal ya no quiero jugar bueno otra cita de gato la reacción y Gracias por ver el video.